Y continuamos con más información acá en Telediario al Amanecer. Y un me doy es que precisamente desde tempranas horas de hoy se están realizando más de 30 allanamientos en cuatro departamentos del país. Ya se están dando las capturas y esto es para desarticular una banda de extorsionistas. Sí, es la operación satélite. Se inició desde las primeras horas de la madrugada. Y es que este es producto de una investigación de cinco años, según indica la Policía Nacional Civil. Y es que los datos que arrojan, la cantidad de dinero que ellos manejaban realmente es impresionante. Solo semanalmente ellos tenían un promedio de 10 mil quetzales semanales que recaudaban. Después al mes eran más de 38 mil, al año 497 mil y en cinco años habían logrado obtener 2 millones 489 mil 500 quetzales. Una cantidad realmente millonaria. Pero la forma de actuar de ellos era utilizando personas para que ellos depositaran en cuentas bancarias este dinero. En lo cual estas personas también están siendo capturadas. En muchos de los casos siempre ellos aducen que ellos no sabían que solo prestaron su DPI, pero definitivamente tienen culpabilidad y responsabilidad. Bueno, tenemos justamente en pantalla lo que tú estabas dando los detalles sobre la recaudación que hacían semanalmente y el reporte de más de 2 millones de quetzales anuales. Son los nombres de las imágenes de las personas que están siendo capturadas. Los corresponden a Luis Alfredo Lima, detenido en la 15 avenida de la 28 calle 77 Colonia El Molino, en zona 6 de Guatemala. También Blanca Azucena Chávez, de 24 años de edad, detenida en Manzana A, lote 1, lotificación en Villacanales y Boca del Monte, Guatemala. Estas son las personas que están siendo capturadas. Más de cuatro capturas se registran. Ya se espera, según reportes de la Policía Nacional, que se den más de 20 capturas. Operaban en todo el país. Era una estructura que, como tú mencionabas, ya estaban operando desde hace aproximadamente 5 años con una recaudación anual de más de 2 millones de quetzales. Cuatro puntos, cuatro departamentos son Totonicapán, Xuchitepeque, también la ciudad de Guatemala, Guatemala. ¿Y cuál es el otro departamento, Francisco, que se está realizando? Sí, los departamentos están Totonicapán, en Xuchitepeque, que es también aquí en el departamento de Guatemala. Y se están haciendo otros allanamientos también en Altaverapá, según nos indican. Porque lo que se trata es de desbaratar esta banda, que definitivamente operaba en contra del transporte y en contra de comercios. Es una estructura bastante bien estructurada, bien completa, porque tenían todos los sistemas, tanto para intimidar, sicariato, cuentas bancarias. O sea, era una estructura que funcionaba desde hace 5 años, pero afortunadamente la investigación de 60 agentes especializados logró ya el día de hoy las capturas. Lo que destaca es que también las primeras capturas, la mayoría son del sexo femenino. Varias mujeres estaban inmiscuidas en esta banda de extorsionistas. En las zonas de la capital donde se están realizando estos allanamientos. Ponga atención, es 3, 6, 13, 16 y 25. Así que si usted vive por ese sector y ve un despliegue policíaco, que sin lugar a dudas es evidente, más de 270 agentes están trabajando en este operativo. Sí, y es que son dos operaciones simultáneas. También está la operación Altense. Este es un grupo de personas que se dedicaban a saquear viviendas, utilizando en muchos de los casos recursos como acetileno, equipos para romper paredes. También ellos están aquí en la capital. Entonces estos allanamientos son aproximadamente unos 20 que se hacen, tanto en Quetzaltenango, en Xuchitepec, en la capital, en varios puntos. O sea que son dos operaciones simultáneas para desbaratar estas estructuras criminales. 7 de la mañana con 11 minutos. ¿Qué te parece si hacemos un recorrido por las principales vías de la ciudad de Guatemala y conocemos cómo está el tránsito?